Ha recuperado la pelota Javier Aquino, buscando a Bruno Soriano, recibe de espalda Trigueros, ¡qué buena diagonal, el centro! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol del Villarreal en propia portería, la acción del jugador que había entrado al partido, Jonathan Pereira, pero la mala suerte en ese balón centrado desde la derecha, la mala suerte para los locales porque el rechazo en propia portería, el despeje en propia portería permite al Villarreal, Luis, empatar este partido. Sí, sí, comentábamos, la superioridad del Almería, pero cualquier error en la salida, en la construcción, cuando el Villarreal roba tres cuartos de campo, te mata, te mata con la velocidad, ya era de velocidad con Uche y con Giovane, pues si le metes Triguero, si le metes Aquino, si le metes Jonathan Pereira, pues es fundamental, te mata, salida de construcción.